Mi nombre es Joel Alcázar, soy artista visual además de profesor y recientemente tatuador Yo me inicié en el mundo de las artes creo que desde siempre, recuerdo que de pequeño veía a mi papá pintar, mi papá también se dedica mucho a esto del arte de manera autodidacta pero recuerdo que las tardes era ir al patio a ver que estaba pintando y ponerme a platicar con él un rato de experiencias y de vivencias muy personales pero me perdía mucho en el tiempo viéndolo pintar, creo que mi enfoque era también mucho hacia lo que estaba haciendo en ese momento y me dejaba llevar En la primaria sí hice algunos dibujos como la mayoría de los niños pero me parece que cuando más me empezó a llamar o que yo puedo decir que empecé con esto del arte fue en la secundaria recuerdo que en ese tiempo estaba como muy fuerte esta cuestión del graffiti y pues a mí me empezó a llamar la atención creo que mucho por mi tendencia un poco rebelde, entonces no sé si por la edad o por ya una convicción personal pero fue como el medio que yo de alguna manera alcancé a notar como el indicio de todas las cosas mi forma de ver el mundo ha cambiado con el curso de los años, obviamente sí, recuerdo que en un inicio el graffiti era esa forma de poner la posición de resistencia obviamente de no estar de acuerdo con muchas cosas tanto sistemáticas como sociales y culturales también porque creo que todo lo engloba en una sola cosa y pues somos todos pero yo entré a la academia buscando las herramientas justamente para de alguna manera fundamentar aquello que se decía en aquel momento que era que el graffiti no era un arte, entonces yo creo que hasta la fecha se sigue diciendo me imagino entonces mi idea era como adquirir una técnica lo suficientemente se podría decir justificable para poder mantener una posición que en aquel momento pues era totalmente rebelde ha cambiado mucho la perspectiva, ahora me interesa la calle pero ya no por esa cuestión de protesta sino por esa cuestión de que está al alcance de todo el mundo y de que se pueden hacer muchas cosas pues como decía sigo fusionando muchos conceptos personales, muchas ideas tratando incluso de entenderme a mí mismo y pues sí, ahora la calle sería un medio para estar más cerca de la gente pero no necesariamente de una posición de izquierda ¿no? sino creo que una posición más personal quizás más para estar yo ante la gente tal cual pero pues sí ya digamos que fusionando un poco de técnicas que a lo largo de los años he estado como adquiriendo y tratando de perfeccionar y de volverlas propias ¿no? darles como mi esencia o mi personalidad si se le puede llamar entonces sería como por ese lado más donde iría ahora este reencuentro que la verdad desde hace tiempo lo he venido ya necesitando y planeando solo que pues ahora sí que el trabajo de pronto no me ha dejado ¿no? pero espero que ya pronto me dé como la pauta también para poder desdoblar esa parte que no se puede quedar ahí estancada me parece que como productor de arte o creativo que puedo llegar a ser es una necesidad constante ¿no? de estar produciendo y de repente me meto tanto un proyecto que siento que ya no me da más en lo personal ¿no? entonces tengo que buscar otra manera de ingresar otra vez a esa sensación de estar buscando algo diferente algo distinto ¿no? algo que ya está o al menos en mí ¿no? sabemos que muchas cosas ya están hechas y no es que todo pero sí el lenguaje personal es el que me parece que he estado tratando inconsciente y conscientemente por una necesidad de perfeccionar de descifrar de lo que tiene que ver conmigo mismo me parece que es como esa es la línea que siempre llevo aunque me lleve a diferentes lados ¿no? creo que siempre volvemos al mismo lugar ¿no? pero sería como la vertiente principal hice graffiti muchos años toda la secundaria prácticamente la prepa también me viene mucho a la memoria que en la prepa los maestros me regañaban porque pues no ponía atención en las clases me la pasaba dibujando en las libretas y siempre era como el salte a la clase por favor porque creo que en realidad no estaba en la clase y en realidad no quería estar esa es la verdad pero bueno uno de repente no alcanza a ver ciertas cosas ¿no? yo no quería estudiar la prepa mi papá de alguna forma me lo impuso después se le agradecí mucho porque sin ella no pudiera haber hecho muchas cosas como entrar por ejemplo a la licenciatura pero bueno así fue un poquito el proceso en su momento sí me negué rotundamente y era como mi manera de demostrar ¿no? esa negación que yo tenía un poco esa parte académica pero al final lo necesitaba sí o sí después al terminar la prepa justamente recuerdo bien que fui y le entregué a mi papá el papelito y le dije ya me voy a ir a estudiar a estudiar artes que era lo que yo quería estudié una carrera técnica en artes en aquel momento no había licenciatura hasta después por ahí la estuvimos gestionando de alguna manera haciendo un poco de presión tal vez y después se abrió la licenciatura en artes estudié la carrera ahí mismo y al terminar tuve la oportunidad de integrarme como docente en la que había sido mi licenciatura lo cual fue también algo pues importante en lo personal sigo todavía desarrollándome como profesor aprendiendo mucho de los alumnos sobre todo porque es como estar del otro lado ya entiendo muchas cosas que en su momento no entendía pero bueno así es esto no es parte del proceso y bueno recientemente empecé a incursionar un poco en lo del tatuaje el mundo del tatuaje era algo a lo que pues me negaba un poco no era que me llamara mucho la atención sin embargo pues dicen que si no lo conoces pues no puedes de alguna forma opinar no entonces pues me di como la tarea de me permití más bien no acceder a este mundo del tatuaje y la verdad es que si es algo como que me ha gustado mucho sobre todo porque lo he abordado desde la parte como creativa o la parte técnica que también a mí es algo que me llama mucho la atención y ha sido todo un reto la verdad o sea trabajar con la piel es de lo más complejo que yo he conocido hasta el momento y creo que eso fue lo que me terminó de atrapar y de mantenerme ahí y ahora estoy tratando justamente de perfeccionar técnica de ver otras posibilidades siempre he intentado como integrar todo lo que soy en una sola cosa así como entrar a la escuela de artes por el graffiti que era como en mi base o sigue siendo mi base porque eso nunca lo voy a negar pues entré a la academia tratando de solucionar cosas que todavía no comprendía desde el graffiti y técnicas teorías y así ahora estoy con el tatuaje estoy tratando de sí aprendiendo la técnica pero estoy visualizando ciertos proyectos que me gustaría desarrollar a partir de ese medio de ese soporte que es el cuerpo humano ¿no? entonces pues ahí intentando hacer algo pues una sinergia ¿no? de todas las cosas creo que ese sería como el punto clave en lo que yo me satisfago a mí mismo pues en esa cuestión laboral ¿no? del tatuaje al menos pues recientemente también está lo del mural de cancerología hice hace unos años en el 2015 si no mal recuerdo hice un mural para los niños de cancerología y también fue total libertad entonces eso más la suma de la idea más la suma de la intención que era como cambiar esta cuestión procesual de los niños en sus quimios pues o sea era como todo un manjar ¿no? entonces ahorita estoy haciendo la segunda parte pues quedó como inconcluso por lo de la pandemia y todo eso se está por reanudar espero pronto pero es eso ¿no? son proyectos que te llenan en todos los sentidos ¿no? hay total libertad técnica hay toda una intención más que humana bien dirigida ¿no? y están los medios ¿no? que también en su momento este era otro de los factores llegó a haber muchos momentos en mi vida en que no había para comprar material ¿no? entonces era ok recicla ese cuadro que está o sea si te gusta y todo pero pues no hay para comprar un bastidor más ¿no? entonces era borra ese y se trata de vaciar eso que está como una necesidad siempre he pensado que las posibilidades cada quien se las fabrica ¿no? y esto es pues ahora sí que muy personal creo que cada quien es responsable de su propio proceso y de lo mucho o poco que puede dar por él vivir del arte al igual que cualquier otra seguramente profesión me parece que representa el mismo reto es una decisión personal creo creo mucho en eso ¿no? a mi me tocó vivirlo y me tocó ser firme con tanto con familiares pero me parece que más conmigo mismo porque creo que más bien tiene que ver con esa parte ¿no? de quién decide estar o simplemente no estar ¿no? independientemente de cuál sea el lugar ¿no? 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 ¿no?